Así debería lucir normalmente el humedal urbano de Linares. Sin embargo, este era el panorama durante esta jornada en el espacio ecológico que ha sido cuidado por Linares Verde, agrupación ambientalista de nuestra ciudad, quienes acusan a una empresa inmobiliaria de rellenar con tierra parte de estos espacios. Sabemos las intenciones de la inmobiliaria Elborada, pero sí con desconcertación. Es inaceptable que la inmobiliaria, solo por interés económico, haga este daño irreversible al ecosistema y a la comunidad linarense. Sintiendo y lamentando cómo las máquinas de la empresa Elborada han comenzado ya sus trabajos, esta semana el Ministerio de Medio Ambiente debiera dar su veredicto para el rescate de esta humedal, el reconocimiento del mismo. Y lamentablemente justo en la semana en que el Ministerio tiene que dar su veredicto, estas maquinarias han comenzado a hacer movimientos de tierra que hoy día están afectando a una buena parte de lo que es el entorno de esta humedal. Se pretende que durante los próximos días la Municipalidad de la Comuna logre dar la pelea contra la inmobiliaria para poder conservar este espacio ecológico. Esperamos que en las próximas conversaciones con las autoridades del municipio, el alcalde y su equipo, estos concejales y el cuerpo colegiado podamos tener una respuesta concreta de cuánto es lo que de verdad podemos nosotros rescatar. La situación generó gran malestar por parte de los linarenses considerando que este espacio es único en Latinoamérica debido a la gran cantidad de especies que allí habitan. Bueno, lamentablemente siempre se había planteado dentro de las autoridades municipales el hecho que la intervención al humedal, si bien se iba a hacer por parte de la empresa, pero siempre lo disminuyeron. Y ahora, teniendo antecedentes en mano y además con la intervención que hacen las maquinarias, se puede comprobar que efectivamente no hay intervención pequeña, una intervención bastante significativa, tal como ya se había dicho anteriormente. Por lo tanto, lamentablemos que esto esté ocurriendo y ojalá se pueda detener y instalar pronto el recurso de protección que corresponde para poder salvar esta humedal que hace tanta falta para la ciudad. Sí, claro, además por su ubicación geográfica, puesto que está en la zona urbana de Linares, hasta el momento no hemos identificado ningún ecosistema que cumpla con las características. Y además tiene especies muy interesantes en el lugar. Hemos identificado rana chilena, que es una especie con peligros de conservación. También pejerrey chileno, que cumple con las mismas características. Y un sinfín de especies de aves y mamíferos como el coipo. Mientras que las medidas a adoptar ya están siendo analizadas, solo queda esperar que no surjan nuevos daños a este espacio ecológico. Así que... Y un sinfín de especies de alimentos.